Pimapas de amor Hay por tanto en el odio, dentro de casa no morirá Y vos te pones la prueba que ahí te vas a tomar Nere gente que no es que hui, se mola el grupo que no iba Mantere y se le cuida lo besa, se ve, se ve Oye, ya hay manema en, voy a coger un tebo y va Este es el tebo y mi va, ya será el pejo de ti Nere gente que no es que hui, se ve, se ve Oye, ya hay manema en, voy a coger un tebo, se ve En vera y coja, añe te coja en bebé En bebé mi tera se ve en el culo puta cuera